actualmente en el fútbol tenemos un disparo bastante bastante difícil de detener muy potente y como digo muy complicado si sabes hacerlo realmente bien en el momento oportuno y teniendo en cuenta una serie de condicionantes pues se convierte en un disparo imparable completamente me refiero al disparo este que te voy a ver a continuación fíjalo toquecito POU habéis visto como ha ido de rápido y de potente ese disparo lejano con rosca ese tiro de calidad habéis visto el toquecito que le hemos dado la pelotita pues quizás no sabéis cómo hacerlo o quizás no sabéis cómo realmente hacerlo más eficaz este que estáis viendo ahora mismo que ocurre obviada una serie de datos obviamente os pondré el mando pero básicamente es digamos sencillo es r1 más ellos y derecho y luego el disparo no con rosca toda la vida el r1 más cuadrado que ocurre vamos ya primeramente con la primera de las consignas para que esto sea un tutorial bastante rápido y práctico como me gusta a mí que que sea y os quede suficientemente claro habilidades más que bueno no tanto como esenciales pero importante que le van a dar un plus a ese disparo es atención dos tiro de larga distancia y disparo lejano con rosca esas dos habilidades son top para este disparo nosotros llevamos en el canal el vejigazo gordo a este disparo vale el disparo este con el toquecito de r1 y aquí os quiero mostrar una cosita correa es ambidiestro pero tiene una particularidad tiene centro con rosca y eso es un problema para el disparo este de r1 el disparo este roto la vamos a llamar porque porque muchas veces en vez de hacértelo te lo va a hacer digamos en muchas ocasiones a veces no en el caso de correa después tú no porque porque tiene centro con rosca en este caso de correa quizás no sé no sea mejor ejemplo porque el sambi 10 otra puedas con la izquierda pero habéis visto cómo lo ha dado con la derecha habéis visto que más ha salido el disparo no ha salido aunque hemos hecho exactamente igual el toquecito con el r1 majority pero nada con el exterior y con el exterior como habéis comprobado no sale el disparo fijaos veis a veces si te lo da con la izquierda porque el es ambidiestro pero como ha visto en la ocasión pues no te lo hace te lo hace con el exterior en muchas ocasiones traerá con el exterior y otros traerá con la con la pierna izquierda vale eso tenerlo en cuenta por tanto intentar que el jugador no tenga centro con rosca o si tiene centro con rosca la habilidad ponerlo en la zona de su pierna buena por ejemplo como nosotros con el papu gómez que él tiene centro con rosca pero es diestro por tanto que nosotros lo hagamos por aquí él nunca lo va a dar con el exterior no tiene sentido no porque está a su pierna buena como podéis observar vale eso para que lo tengáis en cuenta intentar que los jugadores con que los queráis hacer el disparo este no tenga centro con rosca o si la tienen ponerlo en su zona de donde ellos tengan la pierna su pierna buena para que no lo dispare con el exterior hablamos con el segundo consejo que ocurre vosotros estaréis pensando vale si esta habilidad está guay porque es muy eficaz y tal pero no me da tiempo hacerla porque cuando tú la haces veis tienes que pararte porque aquí por ejemplo tú corriendo no puedes darle el toquecito tienes que pararte cuando tú te paras ya entonces konami te deja dar el toquecito veis que está prácticamente parado o andando y entonces obviamente estaré pensando no me da tiempo porque la defensa se me echará encima lógicamente pero ahora que ocurre si lo hacéis de otra manera que es como lo hago yo es así fijaos pon pon no existe esa pausa no existe esa pausa sino que directamente tú puedas controlar del tirón y hacerla vamos a otro ejemplo vamos a decirlo con messi que por ejemplo que tiene que el que está más roto en ese aspecto hay toquecito por messi con messi prácticamente gente siempre baja marca tú cuando recibas la pelota la controlas directamente cuando te vaya a llegar la pelota el momento exacto aquí toquecito otro visito pan veis lo controlas con el r1 pulsado y el joystick derecho lo haces justo cuando te llegue la pelota tú si quieres puedes tener el dedo pegado aquí en el r1 ya pegado y cuando llegue punto que citó vale al joystick derecho o sea que no te tienes que frenar y así es como lo hago yo y creo que es la forma más eficaz porque así el defensa no te la va a quitar o sea no le va a dar tiempo o sea no le va a dar tiempo a no ser bueno o sea que lo tengas pegado al ladito tuya pero es la forma más eficaz de realizar este disparo pues creo que el tutorial ha sido lo más rápidamente posible que he podido y lo mejor explicado lo mejor claramente posible para que os quede suficientemente claro aún así cualquier duda en los comentarios nada más hasta la próxima